Ecuador tiene los paisajes más hermosos del mundo. Vivimos entre volcanes activos en donde el agua brota desde la ropa. Necesitaría más de una vida para poder recorrer cada rincón. En cada parada, luego de pedir permiso a las montañas, recargo energías con el infaltable sabor del café de los Andes. Con mi taza de Moon Eye Coffee, admiro la majestuosidad de la tierra con ese aroma que me trae recuerdos de infancia. Y con ese sabor que me hace pensar en una sola cosa. Y afortunado soy de haber nacido en Ecuador.